Ayer, la Revisión Oriente que hayas acelerado unas elecciones importantes, importantes para el país, importantes para el Carreco de Podemos. También, como ya afirmamos, ha sido una campaña que se ha desarrollado en un marco complicado para el Carreco de Podemos. Una campaña planteada con una competición exclusiva entre PNV y Euskal Herria Bindu, que venía con un refuerzo de las elecciones generales gracias al apoyo que tuvieron por esa reacción ante la amenaza descentralizada de la derecha española que tuvo reflejo en los resultados electorales del 28 de abril. También el efecto arrastre de estas elecciones generales, con una victoria de Pedro Sánchez muy reciente, los debates sobre la gobernabilidad del Estado, la constitución de las cámaras, etc., no han permitido que la atención política haya estado totalmente centrada en el futuro de nuestros municipios y nuestros territorios históricos. Así como en el trabajo realizado hasta ahora y en los proyectos de futuro. Es evidente que en este contexto no hemos logrado encontrar nuestro hueco ni hacer oír lo suficientes, nuestras propuestas. Creemos que el Carreco de Podemos ha presentado un proyecto muy interesante de cara a mejorar la vida de la gente, partiendo desde lo local, como hemos defendido siempre, pero sí que es cierto que no hemos sido capaces de llevar nuestra voz a todos los lugares a los que era necesario y de generar la ilusión suficiente para que esto se transformase en votos. A pesar de ello, también tenemos que afirmar que las tres organizaciones que conformamos el Carreco de Podemos hemos puesto todo nuestro esfuerzo, especialmente el de los equipos de campaña y el de la militancia, a la hora de realizar esta campaña. Los resultados son más bajos que previsto en las encuestas, sin embargo, también es cierto que o nos mantenemos o subimos en las capitales, en núcleos urbanos importantes e incluso somos llave en algunos municipios. El resultado obtenido en cuanto a porcentajes sigue manteniendo la homogeneidad con la que hemos contado siempre, lo cual indica el nivel de implantación del Carreco de Podemos en los tres territorios. Aún así sí que es cierto que esta vez surgen una serie de diferencias territoriales en cuanto a lo que suponen los resultados finales. De los datos obtenidos se deduce que el Carreco de Podemos mantiene una base electoral sólida y un espacio vasco reconocible y sólido, sobre todo en Vizcaya, donde obtenemos los mejores resultados tanto a nivel foral como a nivel municipal. Esto nos lleva a que es evidente que nos toca tomar nota de los lugares que han tenido buen desempeño y saber analizar correctamente aquellos en los que el desempeño no ha sido lo esperado, incluido lo que han supuesto nuestras peleas internas en aquellos lugares. Estas son las primeras elecciones en las que se ha presentado el Carreco de Podemos y por tanto se ha hecho un proceso de unificación de marcas y empezamos ahora con la consolidación de este proyecto a nivel local. El Carreco de Podemos ya es un proyecto reconocible, un proyecto reconocido, maduro y presente en todas las instituciones de Euskadi. Desde que hace poco menos de tres años conformamos esta coalición para presentarnos a las elecciones en el Parlamento Vasco. Por lo tanto este es un punto de partida. Es el punto de partida para seguir construyendo nuestro proyecto desde los municipios y trabajar para recuperar la ilusión de esa gente que ya confió en nosotros en las elecciones y para que lo haga en las próximas citas. Pero también para reforzar una coalición entre tres organizaciones que funciona y que tiene un presente y un futuro claro como fuerza política vasca.